¡Hola a todos cibers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy me veis muy oscura, yo es que estoy en pleno Halloween. No sé cuándo voy a subir este vídeo, pero excuse me, estoy yo aquí de sábado con mi mantita pre-Halloween disfrutando de la comunidad cibers y de los mods maravillosos que he sacado. Es que amo, amo. Bueno, me voy a quitar la manta que hace calor, la verdad. Estaba yo aquí calentita, pero no mucho. Bueno chicos, hoy os vengo a hablar de un mod que todavía no ha salido, pero que va a salir y que va a arruinarnos la vida. O a mejorarla, puede ser, ya lo vamos viendo. Y se trata de este mod, el My Wedding Mod, que ha creado Cara Dries, que es una creadora de algunos mods maravillosos que yo he descubierto últimamente, que yo no conocía. Y socorro, ¿eh? Socorrito. Hoy os voy a hablar del My Wedding Mod, que es un mod que todavía no ha salido al público, está en Early Access en el Patreon de esta chica, que es maravillosa, y que sale para todo el mundo el día 17 de noviembre. Obviamente todavía está en inglés, no hay traducción, y yo voy a enseñaros esto como yo buenamente pueda, intentando que lo entendáis todos. Así que dicho esto, os voy a dejar el link al tuit, porque os deja todo el link a descargarlo y todo, en la cajita de descripción. Y también os voy a dejar el link a esta página donde ya he explicado todo lo que trae el mod. Así que pasamos a lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer en este vídeo, la primera parte, os voy a explicar las partes que tiene este mod, porque si no me equivoco son dos o tres, creo que son tres, y no son pequeñas, cuidado. Y después vamos a verlo en el juego, con una familia que todos sabemos quién es, a ver si alguno se acuerda. Así que empezamos. Bueno, antes de nada tenéis que saber que este mod se activa una vez que tus sims están comprometidos. Esto lo vamos a ver ahora, pero tú no tienes ni idea de que este mod está en tu juego, una vez que lo veréis, evidentemente. Lo vas a poder utilizar cuando tu sim le diga, hello, ¿te quieres casar conmigo? Y la otra diga, ah, ok, me sirve, y se case, y ya estén ahí para organizar la boda. Entonces ahí el mod pasa a activarse. Una vez que se activa, pues vamos a ver que hay varias cosas, que esto lo vamos a ver dentro del juego, y algo importante es una app para organizar la boda, que esto es maravilloso, porque podemos hacerlo absolutamente todo. Podemos hacer reservas para la boda, se puede hacer llamadas, muchas cosas, muchas cosas que vamos a ver. Otra cosa importante, otra aplicación, que es también para organizar la boda, pero a otro nivel, os cuento. Se llama el Simbook, y es una aplicación donde tú puedes crear y publicar cosas de la boda. La lista de la boda, te pueden pasar dinero, en plan regalillos así de la boda. También podemos hacer invitaciones de bodas, arreglos florales, regalitos, en plan decoración para la boda, todo esto lo podemos comprar. Excuse me, estoy falleciendo, es que me hace mucha ilusión. Ojalá hubiera tenido yo esto cuando Cindy se iba a casar con Lucas, la verdad. Interacciones sociales, chicos, y aquí empieza a venirse el drama. Por aquí todo bien, ¿no? Por aquí empezamos. Que bueno, que vamos a hablar sobre la boda, vamos a anunciar la fecha de la boda, vamos a planear cosas, en fin, las cosas, conversaciones normales que salen antes de una boda. Pero es que, pero es que, si seguimos avanzando, nos cuenta aquí que hay también drama. Y es que esto no podía faltar porque en una buena comunidad ciber como la nuestra, el drama es importante. El drama es importante, ¿qué haces tú si no hay drama? No haces nada. ¿Qué pasa aquí? Pues que puede venir gente a tu boda, a la que no le caigas muy bien, y de repente, perdóname, pero es que esta boda va a salir mal, te deseo lo peor. O otro que sale a decir un chiste de una noche loca que tuvo Rigoberto, no sé cuándo, hace 25 años, pero que cree que el mejor momento para sacarlo es el día de la boda. En fin, drama máximo, como nos gusta. Otra cosa también es que la creadora del mod, Caradriels, ha subido como un lote de fiestas de boda donde vamos a poder comer, bailar y tomar fotos, y lo podemos descargar en su galería, que lo vamos a descargar, se llama Caradriels, para que lo tengas en cuenta. Y pasamos a la segunda parte del mod, que es después de la boda. Después de la boda, con esta pareja protagonista, vamos a dejar de tener unas opciones para poder tener otras. Otras que están relacionadas con lo que pasa después de una boda. Hacer la luna de miel, decir que feliz estoy, hablar de la vida en común o de mudarse, hablar sobre la fiesta de la boda, en fin, cosas. Vamos a tener también un certificado de boda, y luego también nos vamos a poder ir de luna de miel. O sea, todo por pasos. Nos casamos, organizamos la boda, nos casamos, hablamos de que bien nos los hemos pasado, vámonos de luna de miel, y nos vamos de luna de miel. Y os pa' atención, porque os va a interesar esto. Puedes irte de luna de miel en cualquier momento, cuando sea. Escucha esto porque vamos a leer. Para un honeymoon de lujo, primero debe tener un boleto de avión. O sea, que hay que comprar los billetes. Que puede comprar desde la computadora, el ordenador. Y el budget friendly es un simplemente social. Esto exactamente, el budget friendly este, no tengo muy claro qué es. No tengo muy claro qué es. Pero yo no os preocupéis que saco el traductor. Tenemos también la posibilidad de comprar un álbum de fotos de boda, guías de viaje, información del viaje. Que por cierto, nos podemos ir de luna de miel a selva dorada, el moto como Revi, o Grandi Falls. Pero esto dependiendo de qué mod tengas. O sea, qué pack tengas, evidentemente. Una vez que compras el billete de avión, la compañía del Sol Valley te llamará por teléfono para venderte un seguro de equipaje. Es que esto es amazing. Puedes comprarlo o no, es echar tú como tú quieras. Y luego, otra cosa. El alquiler de Sol Valley. Esto ya es lo último, ¿vale? En cuanto al lote del lugar de fiesta de boda, la creadora, Catadriens, ha creado un lote de alquiler sin CC. Para una luna de miel en Sol Valley. Que también la vamos a poder descargar en su galería. Así que, atención que nos vamos al juego. Bueno, antes de nada, decían aquí, esto yo hago un llamamiento a los traductores que puedan estar viendo esto. Todavía está en inglés, pero se aceptan otras traducciones. Están buscando traductores. Y otra cosa. El mod solamente te requiere del juego base. Esto entiendo yo que, aunque sea esto compatible con el juego base, si te vas a ir de luna de miel, pues supongo yo que vas a necesitar algunos de los unpacks donde tenemos sitios vacacionales. Pero no tengo ni idea porque con esta última actualización, donde metieron los lotes vacacionales en cualquier mundo, igual puedes hacerlo. No tengo ni idea. Yo eso no lo sé. Ahora sí, vámonos al juego. Pues, uh, socorro, excuse me. No puede ser, no puede ser que empecemos y estos ya estén así. Bueno, yo te prometo que acabo de abrir el juego y yo no me esperaba esto. Así os voy explicando. Estos dos son Homero Lápida y Morgin. Morgin Fires, que todavía nos han casado. Bueno, esto es una historia, ¿vale? Esta serie la empecé yo con Cassandra en Twitch. Una movida que te cagas. Cassandra y Morgin eran mejores amigas. Eh, verás tú. Verás tú. Ninguna protección. Cassandra y Morgin eran mejores amigas. Eh, Homero se había separado de Elvira porque se había liado con, eh, Juan Tenorio que a la misma vez se había liado con Cassandra. Total, se habían separado. Eh, Homero se fue a Oasis Springs, conoció a Mina Caliente, una vida maravillosa. Un día va Homero, se muere, se muere, catapum, chimpum. Eh, y Morgan, Morgan se enamora y se casa con él y lo devuelve a la vida mediante una ouija. Cosas, cosas de la vida. Total, que ahora mismo nos encontramos que estos dos, pues, eh, se han vuelto a la vida. Morgan es vampira, la verdad. Ella, ella es vampira. Y Homero, después de la muerte, ha dicho, perdóname, señorita, cásese conmigo. Y ella le ha dicho que sí. Y ahora mismo estaban aquí celebrándolo porque se han mudado. Ellos vivían antes en el mundo este de los vampiros y han dicho, ah no, mi cielo, vámonos de aquí que tengo miedo. Entonces, bueno, se han venido aquí a Oasis Springs y, pues, han pedido casarte. Eh, bueno, se la pedió a ella. En fin, total, que vamos a aprovechar. Mira, les dije que es un anciano. Fatiga, fatídica. Insatisfacción. Ay, madre mía. Eh, vamos a parar esto un momento que se viera el drama y no hemos empezado. Bueno, vamos a mirar lo del mundo. ¿Para qué en el baño? ¿Por qué están en el baño? Voy a venir al salón o algo, eh. Porque esta casa es un poco rara. Esta es mía, la dice la galería. Y se llama minicasa salvaje o algo así. Es un poco rara porque el salón está arriba junto con la habitación. Eh, pero bueno, cosas de minicasas. Vale, ya que los tenemos aquí, vamos a ver por qué. Voy a decirle a ella que se encarga de organizar la boda porque él está muy mayor. A ver, si nos venimos aquí. Chan, 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 chan. Sale por aquí. No sale nada por aquí porque no lo han pedido. A ver, no se van a casar. Un momento, un momento. Que había un problema. Vale, como veis, todavía no sale lo de el mod. Así que, Homero, señorito, pídale a usted que se case. Venga, casensei. A ver qué se viene. Chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ha dicho que sí. Ole. Un momento, es que yo tengo que hacer foto de todo. Listo. Se ha dicho que sí. Estoy asustada porque te juro que la veo con barriga, pero no sé. No sé, igual no es nada. Bueno, pues ya está. Ya se supone que el mod se ha activado. Entonces, vamos a darle aquí. Ay, como que compartir gran noticia. Ay, que si pago en barata no puede ser. Es que todo me pasa a mí. Bueno, tenemos las opciones de siempre de casarse y organizar boda. Pero luego también tenemos por aquí la parte que pone my wedding. Y aquí te cagas. Vamos a hacer esto. Tenemos wedding social, wedding planner y legal document. Si nos venimos aquí, vamos a preguntar sobre prenuptial agreement. O sea, esto es como, sorry por mi inglés, pero esto es como hablar sobre unos acuerdos prematrimoniales. Rollo la separación de bienes y eso. Y también hablar sobre hacer como un contrato de casatos de boda. Entonces, vamos a preguntarle esto. Vamos a ver. Vamos a organizarlo. A ver, Homero. Para usted ya de jugar al ajedrez. A ver. Bueno, Homero. Vamos a hablar. ¿Dónde van? Bueno, espérate que se han vestido. Se han vestido de lujo. As to sing a prenuptial agreement. Creo que van a ir a firmar. Vale, vale, vale. Creo que se han vestido así para ir a firmar un acuerdo de, pues estos. De separación de bienes y cosas así. Vamos a ver qué hacen. Qué guapos se han puesto. Es que no puedo más con ellos. Hermosos. Es que me encantan estos dos. En plan, él es un abuelito y ella es toda una diosa. Pero a mí me gustan. ¡Listo! Han vuelto. Se han tirado toda la noche, por lo visto. Y nos sale esto. Proteger el patrimonio antes de casarse es importante. O sea, que proteger el patrimonio antes de casarse es importante. Nadie sabe cómo esto va a acabar. Y bueno, que es importante administrar todas tus cosas antes de la boda. Genial. Acuerdo de todas estas cosas. Me encanta. Siguiente cosa. ¡Ay, Dios! Que se me quema. Que se me quema. ¡Ay, que es una vampira! ¡Ay, que me pongo nerviosa! Corre a ver aquí, Morgan. Es que te va a estar aparatada. En plan, estoy muy nerviosa. Vale. A ver, que ya está aquí. Ya ha dejado de quemarse. Vale. Ahora, Homero. Reportes en la zona. Cada día masculona. Bien. Vamos a ver. Si nos venimos a wedding social. Vamos a ver. Talking about wedding. Ya cada día lo digo de una forma. Hablar sobre el presupuesto de la boda. Hablar sobre el tema de la boda. Hablar sobre los preparativos de la boda. Y hablar sobre la lista de invitados. Sí, la lista de invitados. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre el tema. Vamos a hablar sobre el tema. A ver qué opina Homero. A ver, Homero. Tengo unas náuseas que me cago. ¿Vale? Así que vamos a hablar del tema. Yo esta boda, yo no la puedo llevar sola. Así que siéntate que tenemos cosas súper importantes para hablar. ¿Vale? ¿De qué tema? ¿De qué tema hacemos la boda? A ver. Cuéntame. Verás, pues, Morgan. A mí me gustaría una boda un poco normalita. Yo ya me he casado dos veces. Yo ya no quiero casarme más. Pero bueno, porque te hace feliz y porque soy millonario. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Ni lo sabrás. Porque hemos puesto un acuerdo prematrimonial para que te déjase la ruina. Mi reina. Ella. Ellos están ahí hablando, ¿eh? Yo ya se he contado de qué están hablando. ¿Ya te lo puedes creer o no? Han hablado. Vale. Wedding social. Vamos a hablar ahora sobre la lista de invitados. Que eso también es importante. Homero, que no te vayas. No le interesa. Homero, no le interesa. Pues te va a interesar, ¿eh? Te va a interesar. Ya te lo comento. Vamos a hablar. Mira. Mira. Hablar tu catering agency. O sea, la agencia del catering. En español. Por si no lo entendéis. Si te quieres sentar y prestarme atención, tenemos que hablar sobre el catering. Y esas cosas, ¿vale? He visto un sitio. Así que vámonos ahora mismo que tengo cita. Espero no morirme por el sol. Así que bueno, yo he cogido mi paraguas. Vámonos a probar los platos de la boda. Que esto es súper importante, Homero. Tienen ahí el coche. Ellos van ahora al coche. Vale. Se van. Ha tardado aproximadamente dos horas en volver. Y es que se me va a quemar mi payasa máxima. Vale. Nos sale aquí otro Moodler que pone. Qué difícil es elegir la comida perfecta para una boda grande. Todo el mundo tiene que estar satisfecho. Y Morgan lo ha hecho bien. Todo el mundo va a encontrar que el menú está preparado para un gran día. Bueno, me lo he inventado, pero más o menos pone algo así. Entonces, esa cosilla lista. Ya hemos preparado todo. Todo lo de la comida. Como habéis visto, aquí... A ver, que lo veáis bien. Aquí en Wedding Social es como hablar sobre un tema en concreto. Y en Wedding Planner es organizar. O sea, tú coges y organizas. Por ejemplo, si vamos aquí a Ask2Go, tu especialista en el vino. En plan, el Spanglish. Aquí iríamos a buscar un sitio bueno de vinos. Aquí iríamos a buscar un buen salón. Aquí a buscar la joyería. Aquí a ver el progreso de la ceremonia. Y aquí sobre la tarta. Esto es maravilloso. Porque vamos a ir viendo poco a poco qué son... O sea, cómo vuelven ellos de estos sitios. Esto está súper bien, chicos. Porque a la hora de hacer una serie, de montarte una historia, Son mods que de verdad que te dan toda la vida. O sea, no es lo mismo decirle, Homero, vamos a casarnos. Y de repente aparecemos en un sitio sin haber organizado nada. A decirle, Homero, tengo cita en el catering. Tengo cita para la tarta. Y vamos a ir a probarlo. Porque esto es tan duro como mío. Y no me voy a comer yo todo el marrón. Así que vámonos dos juntos. Y Homero en plan, OK, Bisiela. Vamos donde tú quieras. Han vuelto. Vamos a ver qué opina Morgan. Estamos haciéndolo en plan rápido. Para que lo veáis y no sea muy largo el vídeo. Pero esto da para rato. Vale. Hay muchas tartas increíbles donde elegir. Pero solo una está hecha realmente para el paladar de Morgan. Y es la que ha ordenado para la boda. Algo así pone. Evidentemente, aquí hay muchas cosas que hacen. Pero os voy a hacer spoilers de todo. Voy a ver, porque me da mucha curiosidad decirle. Has to go to ceremony. Progress. Porque esto se supone que vas a ver el progreso. A ver cómo vuelve ella. Listo. Han vuelto. Y a ver qué tenemos por aquí. Perfection in details. Ella viene tensa. La ceremonia está casi lista. Pero faltan algunos detalles que todavía no están perfectos. Esto es porque no hemos probado nada más que... Solamente hemos probado el catering y la tarta. Nos falta todo lo demás por probar. Entonces ella está estresada porque todavía faltan muchas cosas. Todo tiene que estar listo. Pero Morgan es un poco... Tiene un poco de miedo porque algo salga mal en el momento. En el último momento. Es normal. Falta mucho. Vale, chicos. Es que él no encontraba una cosa. Si venimos aquí en My Wedding. Venimos a Wedding Up. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Feel as to be married licencia. O sea, esto es como rellenar y enviar la licencia de matrimonio. Y ir a una consulta legal. En plan, para informarte un poco más sobre todos los asuntos legales que llevan... Que están alrededor de la boda. Al final la boda es un... Como tenemos aquí... Go to try wedding dresser. Ir a probarte el vestido de novia. Ir a que te hagan una skin care antes de la boda. Planear el outfit de la boda. Y ir a un showroom. Le vamos a ir a que vaya a probarse el wedding dress. Que va a hacer muchísima ilusión. Va a ir sola. Porque no me ha dado la opción de ir con nadie. Pero bueno, nos montamos la fantasía en nuestra cabeza. Pues de que ya vaya para Cassandra. Que es su mejor amiga. Y su hijastra. Socorro. Y por la parte de Homero. Si no me equivoco. Creo que tenemos la misma opción. Podemos... My Wedding. Soy yo. Mira, ¿quieres que tengamos una cita? Y se ha enterado de que Homero está vivo. Me muero. Venga, el drama. Mira. Ir a probarse el vestido. Bueno, entonces el vestido. Que ya entendemos todo lo que es. Le vamos a decir al que vaya a un showroom. A ver con qué viene. A ver, nuestra querida Morgan ha vuelto. La talla del vestido es perfecta. Y Morgan no puede estar más feliz. Genial. Vámonos aquí ahora a Wedding App. Que veáis toda esta parte. Porque tenemos el simbook. Y el wedding reservation. Vamos a empezar por el simbook. Porque take wedding photo. Y subir foto de la boda. ¿Vale? Y el wedding reservation. Que es donde vamos a reservar el beauty salon. Moonlight beauty. Esto no tengo muy claro lo que es. Vale, sí. Esto es como... Creo que el maquillaje de la boda. Tenemos la peluquería. Tenemos el maquillaje. Pues esto entonces es como cuidado de belleza. Como un tratamiento de belleza. La peluquería. El maquillaje. El rent a wedding venue. Es que no sé qué es venue. Venue ese de alquilar. Ah, alquilar donde se va a celebrar la ceremonia. Claro, vamos a darle. Ay, que se me muere. Ay, que se me quema. Amiga, por favor. Que tengo miedo. Mira aquí, corre. Vale, listo. Ya hemos reservado. ¿Vale? Está claro. Ya hemos reservado. Vámonos a 20 otra vez. Es que esto lleva planificación. Vamos a decirle que vaya aquí. Que le hagan un tratamiento de belleza. Hola, buenas. Soy Morgan. Me voy a casar dentro de poco. Y es que quería reservar yo para hacerme un tratamiento de belleza. ¿Qué me recomiendas? Yo reservé. Que ya está. Que está registrado. Que muchas gracias. Lo que no entiendo yo es cuando vamos a ir. Pero al menos va quedando todo orgánico. Y voy a ver taking wedding photo. Porque esto no entiendo muy bien qué es. A lo mejor se desbloquea algo una vez hagamos la foto. Taking wedding photo. ¿Qué le hago yo a la foto? ¿A qué le hago yo a la foto? A esto. Portada. Ya está. A ver ahora qué pasa. Hubla photo. To use this service. Primero tienes que crear un simbook account donde compute it and submit your photo. Vale, vale, vale. Entiendo. Es que yo aquí no encuentro. Es que tengo otro mod. Tengo yo otro mod aquí puesto. Como podéis estar viendo. Eso lo vamos a ver después. Y si alguien lo investiga. Poco me lo escriba en los comentarios. Vamos a seguir con la web de reservation. Tenemos también una agencia. Pero es que está cerrada. Abre más tarde. O sea, ha cerrado. O abre más tarde. Ah, no. Es que abre hasta los viernes. Entonces no podemos hacer nada. Pero vamos a ir a reservar la peluquería. Pero chicos, creo que hay un problema. Porque tengo un mod que es el Plum Fruit. Y creo que hace conflicto con el mod porque no me sale toda la opción de la app del simbook. Entonces, vamos a ver la parte de contar a los amigos todo. Aquí viene su hermana, ¿vale? Y tenemos a Cassandra. Y bueno, tenemos aquí muchas cosas. Anunciar la fecha de la boda. Que no sé por qué se reúnen en el garaje, sinceramente. Podemos también debatir sobre la música que se va a escuchar, debatir sobre la ceremonia, quién lo va a grabar, sobre el catering, preguntar sobre un sitio para celebrarlo, hablar sobre el vestido, compartir historias graciosas sobre bodas y compartir fotos de vestidos de novia. Es que qué ilusión. Esto es súper guay. Mira a Homero aquí limpiando los platillos. Bueno, vamos a decirle a Homero, vamos a Wedding Planner y vamos a decirle, oye, vamos a ver, aquí no, aquí, a ver, vamos a hablar, vamos a hablar sobre el presupuesto que tenemos porque me estoy agobiando. ¿Que por qué hablo de aquí? Pues no lo comprendo, es una cosa que yo no entiendo. A ver, Homero, tenemos que hablar del presupuesto porque me estoy agobiando un poquitín. This about 20 fidelity. Me cago. Se ha costado. Mira, cariña, déjame en paz, ¿vale? Tengo ganas de dormir. Que por cierto, muy buena relación tienen, la verdad. Vale, chicos, ahora sí he quitado el mod del Plum Fruit porque hacía conflicto, así que lo podéis tener en cuenta. Y ahora ya sí salen cositas. Tenemos aquí Wedding Online Shopping, donde podemos comprar, bueno, las decoraciones de la boda, el floral store, en fin, cosas que importan para la boda. Casandra, querida, vete a tu casa, vete a tu casa porque ya tres son multitud y está tu padre durmiendo. Gracias, mi reina. Bueno, entonces ella ahora mismo está ahí comprando y pagando cosas como buena boda requiere. Y os deciré también que pille, pues, los arreglos florales y también que pille, pues, las invitaciones. Se va a dejar un pastizal, pero es que es lo que pasa con las bodas, que son muy caras. Y este mod me gusta por eso. Bueno, bueno, bueno. Morgan ha encontrado todo lo que ella quería sobre la decoración del hall de recepción. El pedido llegará directamente en unos días antes del día. Genial, o sea, va a llegar todo cuando tiene que llegar. Me encanta porque no es que tú le das, lo compre y ya está, sino que se la ve que está ahí investigando las cosas. La nueva habilidad de arreglos florales. Ala, se la ha subido, la segunda habilidad de arreglos florales. Hay muchos tipos de flores y colores donde elegir que son muy bonitas. Morgan ha seleccionado las que le parecían más bonitas a ella para su boda. Y por último, lo de las invitaciones. A ver, gracias por ordenar las invitaciones, Morgan, las vas a encontrar en tu inventario. Esto está muy guay porque venimos aquí y tenemos Send Wedding Invitation. Entonces, ya las he invitado, o sea, ya las he enviado. Ya las he enviado, pues ya las he enviado. Voy a comprar más, a ver si puedo. Vale, hemos vuelto a comprar y es que quiero darle a colocar en el mundo, ¿vale? Las tiene ahí en la mano, un poco poseídas, la verdad. A ver dónde las deja. Las ha dejado ahí. Vale, aquí está el paquete. Entonces, si le damos, igual Send Wedding Invitation, o sea, enviarlas. Genial, pues se han enviado. Otra cosa más, lista. Madre mía, lo que me ha costado encontrar el Simbook. Eh, llevo 35 minutos aquí. Vale, tenemos que venir a relacionarse y aquí sale Simbook. Ostras, es casi súper complicado. Y con el mod del Prunfruit, de verdad, olvidados por qué no sale. Entonces, tenemos que darle a Create a Simbook Account. Es que yo intento que todo esto sea súper útil para vosotros. Y me quedo aquí dos días investigando el mod. Vale, ella va a crear ahora su cuenta y vamos a ver qué pasa. Vale, Morgan ya está registrada en Simbook y su cuenta está activada. Nuevos servicios se le añadirán. Eh, mantente conectada. Vale, entonces, New Inspiration Morgan se ha registrado. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, si le damos ahora a Morgan, que está aquí sentadita en su sillita. Eh, Wedding App Simbook. Aquí ya podemos subir foto de la boda. Vamos a subir una foto random que tengamos en nuestro inventario. Vale, ya la has subido. Tu foto se ha publicado en tu página de Simbook. Y tenemos que venir aquí a relacionarse Simbook y ya no salen cosas. Eh, Brow Simbook Page. O sea, la página normal. Releer grupos sobre bodas. Ver la página de Simbook de Morgan. Y crear una publicación de la lista de la boda. Publicar la lista de la boda. Entonces, vamos a hacer eso. A ver qué ocurre. Vale, ella ha puesto ya... Vale, esto es que ella ya ha hecho su lista de la boda. La lista de la boda no es la lista de los invitados. Es la lista donde los invitados le pueden enviar a ellos dinero por que se van a casar. Y bueno, pues por ayudar un poco, ¿no? Entonces, vamos a seguir investigando. Morgan acaba de publicar la lista de boda. Y todos sus amigos saben qué regalar o qué comprar para hacerla feliz. Luego tenemos aquí. La foto se ha subido y sus amigos están apareciendo la foto. Y ellos no olvidarán enviarle un feedback o decirle que les gusta y todo eso. Me cago. Es que lo que se tarda ahora con este mod en organizar una boda... Y es que me parece súper increíble. Porque es súper importante que las bodas llevan esto. Que no es vamos a casarnos. ¿Te quieres casar conmigo y nos casamos? No sirve. Eso sí no es. Es como con el mod. Me meo porque es que Morgan ya tiene barriga de estar embarazada. Y nosotros seguimos organizando la boda. Bueno, chicos, hemos pasado al lunes porque yo quería ver qué pasaba con esto de aquí. Que es lo de la agencia de Wedding Planner. Y no lo consigo. No los pillo. Porque es que solamente hablan de Thursday a Friday. Y mira, yo ya no puedo más. Entonces, a toda por culo. Mírala, muy enfadada. Es que de verdad. Que se me está llenando la cola de interacciones. Y me estoy poniendo nerviosa que va a acabar cortando. Pero mira, mira, mira. Que se ha puesto fatal. Que le han salido ronchas. ¿Qué le ha pasado? Ay, Dios, que se nos muere. Vamos a decirle... Pero madre mía. Vamos a decirle aquí a mi amiga ahora mismo que vaya a... ¿Dónde era esto? Ay, que está cerrado. Yo quería hacerle un de este de belleza. Es que desgracia. Pues mira, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Que sí. Que nos vamos a ir a un pre-wedding skin care. Que nos arreglen el skin care porque no podemos más. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué se ha quedado ahí? Paralítica. ¿Qué se ha quedado ahí? ¿Qué se ha quedado ahí? Paralizad. Tengo miedo. A ver. Restablecer objeto. Ay, que se me ha quedado estatua. Ay, que se me ha quedado estatua. ¿Y este se mueve? ¿Por qué Morgan no? ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Allá va ella. Allá va ella a cagarse en toda la madre. Amiga, ahí no es. ¿Eh? Ahí no es. Te tienes que ir a que te pongan bella cualcamella. Homero, ¿tú qué tal? ¿Con tu sandwich? ¿Bien? Porque tu señora prometida no está ok, ¿eh? Yo que tú me hacía cargo un poco de la boda, ¿eh? Sí te lo digo. Sí, sí. Eh, mira. Tú te vas a ir. Tú, tú te vas a ir. Eh, pues tú te vas a ir. Puedes organizar la boda. Puedes hacer algo. Eh, pregunto. Que no hace nada. Míralo. Si es que tiene una cara de amargado que no puede más. Comenzó un morgazín de como un insecto de... Que tiene insectos en su piel. Pero tía, pero tía que te quemas. Madre mía, no. Si es que encima se me va a morir. Mira, ya me he hartado. Homero, hazte cargo de la boda. Corre. Organízalo tú. Bueno, organízalo no. Que lo ha organizado todo Morgane. Al final no se casa nadie. Me estoy poniendo yo muy nerviosa también. Si os digo la verdad, no sé si lo estoy haciendo bien. Porque he mirado yo y donde te explica el mod no te dice si tienes que organizar la boda. Sí. En cualquier caso, yo lo voy a hacer así. Los novios... Vamos a hacer los invitados. Madre mía, mira. No, vamos a invitar... Vamos a invitar a Alejandro, a Lilith Batore, al Vladislaus, a Cassandra. Bueno, es que este hombre pues no conoce a mucha gente, ¿no? Entonces, todo mal. Todo mal. A Juan también le vamos a invitar. Why not? El catering. El catering solo viene... Mira, ostras, tú que liada. Vamos a invitarla. Coctelero, coctelero. Vamos a invitar también. A ver que venga honrando. Y músico, pues también vamos a invitar a alguien. A ver que ocurre. Y he elegido el club nocturno de My Wedding Place. Que lo podéis encontrar en la galería de Caradriels. ¿Vale? Lo tenéis disponible. No hace falta que tengáis el mod. Lo podéis descargar. Bueno, bueno, bueno. Que estamos ya aquí. Este hombre mío. Ha venido toda la comunidad vampiri. Que ha venido Mina. Mina, que os recuerdo que es la ex esposa de Homero. Homero murió. Y entonces dimos por hecho que... Que bueno, hasta la salud... Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pues entonces... A ver, entonces nada. Ya está. Ya está. Ya no hay más. Entonces ya no estaban casados. Pero bueno. Vamos a venir porque... Ay Dios, me encanta el lugar. Es súper de boda. Es precioso. Tenemos aquí el salón de bodas. Donde todos pueden comer. Tenemos aquí el arco orucinal. Donde se van a casar. Que está muy bien pensado tenerlo ahí. La zona de la fiesta. Que es increíble. O sea, me encanta. Me encanta. La zona del bar. Que la tenemos aquí. Y luego tenemos aquí un salón de fotos. Para hacer fotos de la boda. Chicos. Esto es increíble. Tenemos aquí para maquillarse. Buah. Qué cosa más bonita. Cocina. Como si fuese esto un restaurante. Los baños. Esto es una cosa curradísima. Me encanta. Que por cierto. Nuestra Morgan se hizo el este de la piel. Y se siente súper bien. Y preparada para la boda. Se siente también muy relajada. Bueno. Estamos aquí chicos. Así que vamos a dejar de liarnos. Y vamos a casarnos. Coger día libre. Vamos a casarnos aquí. Con Homero. Es la gente bien. Mira qué barriga tiene. Es que no me lo creo. De verdad. No le pega nada a este vestido. La verdad. La gente lo comen. Le voy a cambiar el vestido. Porque vosotros no conocéis a Morgan mucho. Pero ella no es de ir vestida así. Así que cualquier cosa que tenga aquí. Es mejor que ese vestido. Evidentemente. Sí. Que se casan. 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 Me encanta. Entendamente mis sims se casan un montón. Chan. 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 Bueno. Es que qué momentazo eh. Después de que hayan organizado toda la boda y todo. O sea. Es como. Me parece súper especial este momento. Porque te montas tú la fantasía. De que ella ha elegido todos los arreglos florales. De hecho. Hay arreglos florales. Hay detallitos. A mí me encantan. Los votos. Los votos. Chan. Chan. El anillo. Qué momento. Porque esto me encanta. El anillo. El anillo. Plano detalle. Si somos en este canal. Nos gustan las fotos desde todos los ángulos. Las cosas. Like son. El beso. El beso. El beso. Ole. Que se han casado. Que se han casado. Ya se han casado. Que te come. Que te pega un bocado. Bueno. La vampira y el anciano. Madre mía. Me encantan. Bueno. Pues ya se han casado. Que se escucha por ahí. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Pero si es que esto es maravilloso. Me encanta ese solar. Chicos. Esto es precioso. Qué bonito. Mira. 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 Fuegos artificiales. Guau. Oh, ve. Qué cosa más guay. Mira. Mira. Que le han puesto fuegos artificiales de que se casan. Me encanta. Me encanta. ¿Qué hace? ¿Qué hace durmiendo en la fuente? Pero tío. La cocina es repulsiva. Ay, Dios mío. Pues se supone que esto ya estaría. Tú te vas a venir a que sentarte. Vamos a hablar. Por ejemplo. Vamos a hablar con nuestra querida. Eh. Nuestra querida amiga. Amiga. My wedding. Wedding social. Entusiasmarse por la boda. Por la luna de miel. Esto está al coño de mi vecino. Yo te lo digo. Bueno. El bar es súper guay. Es que. ¿Habéis visto un bar tan bien ambientado en lo que es un bar? Con su tele. Sus neones. Su decoración. Bueno. Alejandro Rápida. Que ha ligado en la boda. Me meo. Vamos a hablar con esta chica de aquí. Vamos. Vamos a hablar de cosas. Wedding. Wedding social. Vamos a hablar sobre. Recordar. Hablar sobre la party. Hablar sobre la party de la voz. ¿Qué le podríamos decir a ella? ¿Que ella es la hija? A ver. Lo mismo. Entusiasmarse por la luna de miel. Por ejemplo. Podríamos hablar. ¿Qué por qué se ha puesto de parto? ¿Qué dice? ¿Pero cómo se ha puesto de parto? Pero es que todo me parece que esto es un mod review. Pueden salir bien. Ya que no puedo más. Procedo a comprar una cuna para ponerla en mitad del salón de comidas. O en mitad de la plaza esta del baile. También me sirve. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No puedo dar a luz. No puedo dar a luz. Mi vecino se escucha. ¿Dónde me va a gritar que ahí no puedo dar a luz? Socorro. Bueno, chicos. Ahora nos sale aquí el menú de Honeymoon. Y podemos ir a Honeymoon y el presupuesto. Pero primero tenemos que comprar un billete. Entonces. Vamos a acabar la boda. Vamos a dar a luz. Y nos vamos a ir a tomar por culo a la luna de miel. Pues bueno, chicos. Ya estamos en casa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser. Comprar. Comprar el billete de avión. Entonces. Vamos a irnos a relacionarse. Y creo que se hace aquí. Close wedding list. Vale. Lo podemos cerrar. Pero lo vamos a dejar abierto. A ver si nos siguen enviando dinero. Vamos a ver. El bebé sí está ahí en medio. Ya lo sé. Hay que mudarse. Presupuesto de amigos de la luna de miel. Vamos a ver esto que es. Un evento social. Pero lo que sí que tenemos que hacer es comprarlo. Entonces. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues es complicado. Es que literalmente tengo las instrucciones del mod al lado. Porque como está en inglés no me entero. Mira. Ordenar un álbum de fotos de la boda. Vamos a ordenar dos para regalarle uno a alguien. Por ejemplo. Y. Mira. Aquí tenemos un certificado de nacimiento. Nunca había visto el certificado de nacimiento vampírico. Es que nunca he tenido bebés vampiros. Vale. Y no tengo todavía aquí el álbum de fotos. Vale. Entonces supongo que nos llegará. O no entiendo. Pero bueno. Me ha costado eh. Otra vez. Madre mía. Tengo una hora y ocho. En fin. Honeymoon. Venimos en web y en Honeymoon. Ahora sí. Dios. Qué difícil. Podemos. Buscar información sobre el viaje. Hay que ordenar una guía de viaje. Reservar el hotel y pagar los tickets de avión. Vamos a ver. Vamos a View Travel Information. Que ya se informa un poco. Bueno. Aquí nos cuenta que alquilar una cabina típica. Eh. Hace que lo. No me entero. No sé qué pone. Traducidlo. Me he agobiado. Vale. Vamos a reservar directamente el hotel. Que se nos está haciendo cola un poquito la vida. Y lo demás. Lo. Lo veis vosotros. Eh. Y así nos hago spoiler. Listo chicos. Ya tenemos. Ah. Ya tenemos reservar el hotel. Morgan. Eh. Alquilado una habitación del hotel. Para ella. Eh. Está lista. Para ir de luna de miel. Y ella no puede esperar. Eh. No puede esperar a ir con quien ella ama. Vale. Entonces. Ya le hemos pagado también el billete de avión. Y ahora yo supongo. Que si vinimos aquí. Y le decimos. Amiga Honeymoon. Go to the Honeymoon. Ahora sí. Podemos escoger a Obero. Y largarlo. Vengan. Porque ahora ya sí. De vacaciones con Kudo. Yo no sé quién escudo. La verdad. Nos vamos a ir de vacaciones. Por ejemplo. Pues. A Monte Comorevi. Yo creo que puede estar muy bien. Y nos vamos a ir. Por ejemplo. A. Algún sitio bonito. ¿Dónde puede ser? Mira. Nos vamos a venir. Aquí. A esta casa. Y nos vamos a venir. Durante cuatro días. Y ya está. Ahora sí chicos. Lo hemos conseguido. Lo hemos venido de luna de miel. Y ya podemos disfrutar. Porque. Nuestra querida amiga. Se nos va a quemar con el sol. Así que se va a venir aquí. A descansar un poco. Porque. No puede más. Madre mía. Qué lío. Todo. Socorro. Es que. Os juro que no puede salir ninguna cosa. De las que yo hago bien. Ya está. Lo asumimos. Así que bueno chicos. Esta ha sido mi especie de review. De este mod. Me parece súper interesante. Hay cosillas que no se puede enseñar. He tenido algunos problemas. Por conflictos con otros mods. Pero en general. Me parece que está muy bien. Sinceramente. A pesar de que está en inglés. Yo lo he entendido completamente. Y ya sabéis que mi nivel de inglés. Pues no es maravilloso. Pero bueno. Es un mod sencillito. Así que. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Yo os voy a dejar todos los links de informaciones. Aquí abajo en la descripción. Y que sepáis que este mod. Pues sale el día 17 de noviembre. Muchas gracias a Caladriens. Por darme el acceso anticipado. Me da como con patatas. Me encanta. Muchas gracias. Y espero que lo disfrutéis. Y sobre todo. Que lo descarguéis cuando salga. O si queréis pagarle eléctricos antes. Pues sería genial también para apoyarla. Pero eso ya lo decís vosotros. A mí me encanta. Ojalá hubiese tenido este mod antes. Para hacer con otras series. Y nada. Ya está. Estoy muy contenta. Porque hemos conseguido que estos dos se casen. Así difícil. Pero lo hemos conseguido. Y nada chicos. Ay socorro. Verás que se ha vuelto a quedar embarazada. Bueno. Lo veremos más adelante. O no. Quién sabe. Nada chicos. Yo soy Mecayo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.